La cooperativa tabacalera de Misiones fue fundada el 25 de agosto de 1984 con el objetivo de conseguir un mejor precio de venta para los productores de la provincia. Con el transcurso de los años, el emprendimiento fue incorporando un gran número de socios e incursionó en la actividad citrícola y de stevia dulce un edulcorante natural sin calorías. En la actualidad, agrupa un total de 4.400 tabacaleros, a los que también suma 600 trabajadores de citrus y 227 de stevia dulce. La cooperativa es un importante motor productivo para la región, ya que da empleo a más de 2.600 personas. Siembra alrededor de 10.500 hectáreas con un nivel de producción de 17.000 hectáreas anuales de tabaco de la variedad Burli. Los socios son asesorados para que puedan obtener mejores rindes y eviten cualquier tipo de plaga o enfermedad en sus cultivos. La empresa cuenta con una planta procesadora con capacidad de 12.000 kilogramos por hora con tecnología de punta. Allí trabajan 600 operarios. Alrededor del 98% de la producción es vendida al exterior y sus principales clientes son Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Rusia, México y Brasil. A partir de 1992, la entidad incursionó en la producción citrícola con la implantación de mandarina, naranja y limón. En 2008, produjo un total de 11.500 toneladas de cítricos que fueron colocados en el mercado interno. En 1997, inauguró una planta empaquetadora con una capacidad de procesamiento de 10.000 toneladas anuales. Este negocio es complementario al de los jugos concentrados y aceites esenciales y sus exportaciones son enviadas a la Unión Europea, Japón y China. La cooperativa tabacalera de emisiones factura alrededor de 180 millones de pesos al año. Según el Banco Central de la República Argentina, los créditos tomados por la cooperativa en 2009 ascendían a 112.600.000 pesos.